En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó por el Triángulo de las Bermudas. Él informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que aparecía una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Miró su brújula en busca de una dirección, pero emitía lecturas erráticas. Posiblemente hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa mundial. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que el área realmente existe. Como probablemente ya sepas, este está situado cerca de las Bahamas. Hay una estructura extraña alrededor del fondo de las islas. El fondo del océano allí es inconsistente. De vez en cuando, el suelo arenoso es reemplazado por gigantescos agujeros oscuros, como un lugar habitado por una anguila gigante. El problema más común con estas cavernas, llamadas agujeros azules, es que a veces los maremotos pueden hacer que produzcan vórtices y remolinos. Los buzos experimentados dicen que son como cascadas en medio del mar. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops partió de Barbados y se dirigió a Baltimore. El barco atravesó el Triángulo de las Bermudas en su viaje y nunca más se le volvió a ver. Nunca emitió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación, lo que lo convirtió en el barco más grande desaparecido allí. No se han encontrado restos. Nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en esa zona. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces las desapariciones no tienen explicación y nunca se han dejado restos. Muchas historias presentan informes supuestamente recibidos de aviones y barcos desaparecidos. Hay algunos sobre extrañas formaciones de nubes, túneles en el aire o sobre el agua, o la aparición repentina de una niebla espesa que brilla con luces eléctricas. Como dice la leyenda, algunas de estas anomalías no solo son capaces de desorientar por completo a cualquier nave, sino que también de eliminarlas de donde estaban. Algunos entusiastas de esta teoría trazan una línea entre eso y los experimentos de Joseph Hutchison, quien intentaba demostrar que los campos electromagnéticos pueden chocar entre sí y producir todo tipo de perturbaciones en la realidad misma. Realizó innumerables experimentos en los que los campos electromagnéticos pudieron hacer que los objetos levitaran, salieran volando del agua y comenzaran a iluminarse. El mismo Hutchison piensa que cosas similares pueden tener su origen en lugares especiales como el Triángulo de las Bermudas. Hay algunas estructuras extrañas que se encuentran en el fondo de esta área espeluznante. Algunos incluso reportaron la presencia de pirámides gigantes allí. En realidad las únicas cosas gigantescas en la zona son las exageraciones. Las estructuras no parecen pirámides en absoluto. Se trata del Camino de Bimini. Se encuentra al noroeste de la costa de la isla Nord Bimini. En realidad consta de dos extrañas formaciones rocosas. Ambas se ven sospechosamente como bloques de construcción. Una investigación mostró que las capas de suelos subyacentes debajo del Camino de Bimini presentan nada más que lecho rocoso sin posibles cavidades en él. Eso excluye totalmente cualquier posibilidad de que estas rocas sean parte de un edificio. En 1800, un gran velero llamado USS Pickering partió de los Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El barco navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres y nunca más se supo de él. El USS Pickering fue el primer barco confirmado en desaparecer en esa zona. Se cree que fue arrastrado por una tormenta, pero como no se encontraron restos, nunca lo sabremos con seguridad. La famosa obra de William Shakespeare, La Tempestad, se inspiró en el Triángulo de las Bermudas. Los marineros regresaban a Inglaterra y contaban historias de aguas traicioneras cerca de las Bahamas, donde los barcos desaparecían misteriosamente. Estas historias llegaron al dramaturgo e inspiraron su obra final sobre una tormenta en el mar que transporta un barco a una tierra misteriosa. El naufragio en la obra de Shakespeare se basa en un barco del siglo XVII, Sea Venture. Este transportaba suministros de Inglaterra a Virginia cuando fue golpeado por una gran tormenta en el Triángulo de las Bermudas. Fue azotado por la tempestad durante tres días y apenas llegó a la orilla. Los sobrevivientes quedaron varados en un tramo desolado de las Bermudas durante nueve meses. El fondo del océano en el área está lleno de naufragios de todo el mundo y de todas las épocas. Y como puedes imaginar, este es un lugar perfecto para los cazadores de tesoros lo suficientemente valientes como para desafiar las misteriosas aguas de la zona. Uno de estos buscadores de tesoros tuvo la suerte de toparse con un mapa secreto, elaborado a partir de la órbita del planeta en los años 60, durante uno de los primeros vuelos al espacio. Este mapa revela muchas coordenadas de naufragios en el área del Caribe. El cazador de tesoros más afortunado del mundo creía que éstas debían conducir a los restos del barco que formó parte de la expedición de Cristóbal Colón. Lo que encontró allí fue un enorme objeto no identificable cubierto con capas y capas de coral. Tenía largas protuberancias que sobresalían en grupos de cinco en diferentes direcciones. Cerca se encontraron otros dos objetos idénticos. Y justo enfrente a la costa de Japón encontrarás el Triángulo de las Bermudas del Océano Pacífico. Entre 1950 y 1954, nueve embarcaciones desaparecieron en esta zona sin dejar rastro. El barco Kaio Maru-5 fue enviado para investigar estas desapariciones inexplicables, pero también desapareció. Después de este incidente, las autoridades japonesas calificaron el área como zona de peligro y se anima a los navegantes a evitarla. La gente local de la isla de Andros, parte de las Bahamas, tiene una leyenda en su folclor sobre una criatura gigante y vil parecida a un pulpo llamada Luska. Nadie sabe qué tan grande puede ser, pero creen que es responsable de la desaparición de embarcaciones en el área. Y por extraño que parezca, se vieron e incluso fueron atrapados algunos pulpos gigantes cerca, aunque no eran tan grandes como la criatura legendaria. Por otro lado, ¿un pulpo gigante capaz de arrastrar barcos hasta el fondo? Ninguno ha crecido hasta un tamaño tan grande hasta donde sabemos, por lo que esta versión no parece demasiado preocupante. El Triángulo de las Bermudas es uno de los raros lugares del planeta donde el norte verdadero y el magnético están exactamente en la misma dirección. El norte verdadero es el polo norte geográfico de nuestro planeta. El norte magnético apunta al polo norte magnético que vaga constantemente alrededor de la Tierra. A veces estos polos coinciden y la línea recta que conecta el norte y el sur se llama línea agónica. Si caes en esta, tu brújula se comportará de manera extraña, no apuntará exactamente hacia el norte. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional notaron que el campo magnético de la Tierra se debilita en el área del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Por encima del triángulo, las partículas de los rayos del Sol se mueven más rápido que en cualquier otra parte del planeta. Esto provoca un trabajo inestable de la electrónica de los satélites que vuelan en la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, no se aplica para barcos y aviones. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio del lugar. Estadísticamente, cuanto más concurrida es la zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones. Y si bien esto tiene sentido, no es la frecuencia de las desapariciones la responsable del misterio del Triángulo de las Bermudas, sino la falta de explicación o de restos encontrados. Una teoría popular sugiere que las olas rebeldes son responsables de muchas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Ocurren cuando diferentes patrones climáticos suceden al mismo tiempo y causan olas grandes e inesperadas que alcanzan hasta 30 metros de altura. Testigos dicen que parecen gigantescas paredes de agua. Estas olas podrían explicar por qué los barcos se hunden tan rápido y sin dejar rastro. Alaska tiene su propio triángulo. Desde finales de los 80 han desaparecido allí 16.000 personas. Testigos oculares de la anomalía del Triángulo de las Bermudas hablan de niebla espesa, relámpagos, bolas de luz y alucinaciones. En Alaska todo es un poco más complicado. Personas, aviones, barcos simplemente desaparecen sin dejar rastro. No hay nadie para decirnos cómo se sintió. En 1950 un avión despegó desde Anchorage, Alaska con destino a Great Falls en Montana. Llevaba 8 tripulantes y 36 pasajeros. Dos horas después del inicio del vuelo el capitán informó por radio que todo estaba bien y luego silencio. El avión de 30 metros de largo pareció evaporarse en el aire. 85 aviones y cerca de 7.000 personas buscaron la aeronave. Ni rastro, ni siquiera un tornillo o perno, nada. Ese misterio hizo famoso al Triángulo de Alaska. Si miras en un mapa, es una zona salvaje y en su mayoría despoblada que pasa cerca de Anchorage, Beryl y Juno. Oye, no sabías sobre el Triángulo de Alaska. ¿Y tú? Seguro que sí porque eres una persona lista. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio asociado a este lugar. Esta estadísticamente, cuanto más concurrida es una zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones en ella. Si bien esto tiene sentido, la frecuencia de las desapariciones no es una explicación válida del misterio del Triángulo, sino la imposibilidad de encontrar las causas y la inexistencia de restos. En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó por el Triángulo de las Bermudas. Informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que aparecía una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Colón observó su brújula en busca de dirección, pero ésta emitía lecturas erráticas. Es posible que hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa mundial. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que el área realmente existe. Y nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces las desapariciones no tenían explicación y nunca se han encontrado restos. Cuando desaparecieron los aviones TBF Avenger, se llevó a cabo una operación de búsqueda masiva. Barcos y aviones buscaron en el Triángulo de las Bermudas cualquier señal de ellos. Una de las naves que hacía la búsqueda era un hidrodeslizador PBM-5 Mariner. Partió a las 7.27 pm y envió un mensaje de radio de rutina tres minutos después. Bueno, nunca más se supo de él. No se encontraron rastros del hidrodeslizador de rescate ni de los cinco aviones Avenger. Se inició una gran investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, pero nunca se descubrió nada. El Triángulo de las Bermudas tiene un clima bastante intenso e inestable. Las tormentas se acumulan rápida e inesperadamente y desaparecen poco después. Si parpadeas, es posible que te lo pierdas. Esto podría explicar por qué se emiten pocas señales de socorro. Los pilotos y marineros nunca ven venir el cambio del clima. Una teoría popular sugiere que las olas rebeldes son responsables de muchas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Ocurren cuando diferentes patrones climáticos suceden al mismo tiempo y causan olas grandes e inesperadas que alcanzan hasta 30 metros de altura. Los testigos dicen que parecen gigantescas paredes de agua. Estas olas podrían explicar por qué los barcos se hunden rápido y sin dejar rastro. Justo frente a la costa de Japón encontrarás el Triángulo de las Bermudas del Océano Pacífico. Lo llaman el Triángulo del Dragón. Entre 1950 y 1954 nueve barcos desaparecieron en esta zona sin dejar rastro. El barco Kaio Maru 5 fue enviado para investigar estas desapariciones inexplicables cuando también desapareció. Después de este incidente, las autoridades japonesas calificaron el área como zona de peligro y recomendaron a los navegantes evitarla. Algunas personas culpan de todos los desastres a la actividad paranormal extraterrestre. Otros suponen que se trata de fenómenos naturales furiosos. Algunos científicos creen que la causa de las anomalías son los cambios ambientales. Hay una concentración muy alta de hidratos de metano en el fondo del océano, en el área de las Bermudas del Pacífico. Este gas tiende a explotar y cuando sucede, comienzan a formarse burbujas en la superficie del agua. Estas erupciones de gas pueden suprimir la capacidad de flotar y hundir fácilmente un barco. Debido a esta reacción química, no quedará ni rastro. Se dice que los volcanes submarinos son otra posible explicación para el Triángulo del Dragón Japonés. De hecho, hasta pueden derribar islas pequeñas. Afortunadamente, nadie vive allí. Es bastante común en esta zona que algunas de ellas desaparezcan bajo el agua y otras aparezcan de la nada a causa de la actividad sísmica. Nunca encontrarás el Triángulo del Dragón en ningún mapa oficial del mundo, por lo que nadie está seguro de qué tan grande es en realidad. En julio de 2015, dos adolescentes desaparecieron tras zarpar frente a las costas de Florida. Hay cierto misterio sobre lo que los chicos realmente estaban haciendo. Les dijeron a sus padres que solo irían a pescar, pero les dijeron a sus amigos que iban a cruzar a las Bahamas. Poco después de que se fueran, una línea de tormentas eléctricas se movió hacia el área y nunca más se supo de ellos. Se realizó una búsqueda masiva, pero lamentablemente no se encontró nada. Un año después, su bote fue encontrado frente a la costa de las Bermudas con un iPhone roto y algunos efectos personales dentro. Una de las teorías más populares y extrañas que tratan de resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas pertenece a Charles Berlitz. Insisten que el área es el hogar de la ciudad perdida de la Atlántida. Los barcos y aviones desaparecidos y el mal funcionamiento del equipo, según él, fueron causados por rayos de energía emitidos por unos cristales especiales que alimentan la Atlántida. Si bien esto suena tonto, la teoría de Berlitz fue lo suficientemente convincente como para que más de 20 millones de personas compraran su libro en todo el mundo. Antes, la brújula no funcionaba bien en el Triángulo de las Bermudas, ya que allí las líneas de los dos polos coincidían, el norte verdadero y el norte magnético. Si caes en esta intersección, tu brújula se comportará de manera extraña, pero el norte magnético cambia constantemente y ahora está mucho más allá del triángulo. Ninguna leyenda dice nada de piratas que hayan operado en el Triángulo de las Bermudas en los últimos siglos o de que el holandés errante hiciera desaparecer los barcos. Una teoría popular es que los vehículos viajan al pasado o al futuro a través de un portal del tiempo en el Triángulo de las Bermudas. Pero son solo mitos. Imagínate cientos de tentáculos gigantes acercándose a un grupo de barcos que navegan por el Triángulo de las Bermudas. En los siglos pasados podían hundir fácilmente una flota entera, ya que los barcos eran de madera y pesaban menos. Los calamares envolvían las cubiertas con sus fuertes tentáculos, agujereaban los cascos de los barcos con sus afiladas puntas. Las ventosas con dientes podían romper los mástiles y rasgar las velas. El agua llenaba las bodegas y subía lentamente a cubierta. Los barcos se hundían en cuestión de minutos. Los sobrevivientes llegaban a la orilla y les contaban a todos sobre los enormes monstruos. Así aparecieron las leyendas del Kraken. Afortunadamente, ahora la gente tiene sonares y equipos para monitorear el espacio marino. Dicen que la razón principal por la que este lugar es tan enigmático son los campos magnéticos que forman el siniestro triángulo. El fondo del océano está hecho de rocas que contienen mucha magnetita. No como los imanes que pones en tu refrigerador para recordar ese hermoso viaje a París. Es más como el hierro. Los campos magnéticos reaccionan a la alta concentración de magnetita en el fondo del océano, lo que puede iniciar una especie de conflicto entre los dos. A menudo puede provocar diversas anomalías climáticas y como resultado problemas de navegación. Y naturalmente, cualquier cambio en el fondo del océano o en los campos magnéticos de la Tierra influye mucho en el Triángulo de las Bermudas. Los campos magnéticos tienden a cambiar de posición, al igual que las placas tectónicas e incluso los continentes, aunque nunca nos demos cuenta. Los cielos suelen estar muy despejados allí, pero en 1883 algunas personas presenciaron cosas anormales en la zona. Afirman haber visto grandes bloques de hielo cayendo del cielo y la tripulación incluso logró salvar uno como prueba contundente. Parece que el Triángulo de las Bermudas tiene un gemelo no solo en la Tierra, sino también en el espacio. Pero las naves espaciales generalmente no desaparecen en el aire, porque, bueno, no hay aire. Esta área anómala es realmente grande y se extiende justo sobre el Atlántico Sur. Ocupa el área desde Chile hasta Zimbabue y se asienta justo en el punto donde los cinturones de radiación de Van Allen están más cerca de la superficie de nuestro planeta. La Tierra tiene dos cinturones de este tipo que son útiles para atrapar las partículas que se eyectan desde el Sol. Hacen un gran trabajo protegiendo a la Tierra de la radiación. El campo magnético allí es más bajo, por lo que permite que el cinturón de radiación de la Tierra se acerque a la superficie. Cada vez que pasa un satélite estará expuesto a una radiación que puede provocar daños graves. Por lo tanto, ninguno puede tomar fotografías de ese lugar. En conclusión, la anomalía del Atlántico Sur es una parte de la Tierra donde la radiación natural fluye fuera de control. Aún así hay poca evidencia de que todos estos triángulos sean realmente peligrosos. Muchos creen que se ha demostrado una y otra vez que el Triángulo de las Bermudas no es más que una obra de ficción. De hecho, algunos naufragios como el Ellen Austin ganaron popularidad a mediados del siglo XX, cuando nadie había dibujado todavía un triángulo en el área de las Bermudas. El misterio fue popularizado por escritores de ciencia ficción y se convirtió en un mito común, mientras que ninguna investigación seria demostró que era más peligroso que otras partes de los océanos del mundo. Así que en 1881 la tripulación del Ellen Austin ni siquiera conocía el Triángulo de las Bermudas y mucho menos le tenía miedo. ¿Qué piensas tú? Como marinero experimentado y primer hombre en navegar sin escalas por su cuenta alrededor de Norteamérica y Sudamérica, Matt Rutherford ha visto muchas cosas durante sus travesías, pero sin duda se destaca lo que presenció en 2013 mientras navegaba por las aguas del Atlántico con su colega. A unos 1.300 kilómetros de la costa de las Bermudas, no muy lejos del famoso Triángulo de las Bermudas, observaron un barco que parecía moverse solo. Las velas no estaban izadas y el motor no funcionaba. Los marineros decidieron comprobar si había alguien que necesitara ayuda a bordo, así que se acercaron al misterioso barco. Una vez allí, se dieron cuenta de que no había ni un alma viva a bordo. Rutherford empezó a grabar para documentar su descubrimiento. El barco parecía tan abandonado que esperaban encontrar cosas terroríficas en su interior, pero eso no detuvo a Rutherford en su búsqueda. La nave, que resultó llamarse Wharf Hound, parecía lujosa y probablemente costaba cientos de miles de dólares. Era bastante extraño encontrarla flotando sola en medio del océano. Parecía que quien la había abandonado se había ido con prisa. Había ropa y otros efectos personales en la cabina principal. Algunas partes del techo se habían caído y algunos cajones se habían abierto. Los valientes marineros decidieron remolcar el barco fantasma de vuelta a las Bermudas. No fue fácil, porque el Wharf Hound era más grande y pesado que su barco. Luego de varios días en el mar, la tripulación se estaba quedando sin combustible y le pidió a un carguero que pasaba por allí que se detuviera para echarles gasolina. Siguieron tirando del Wharf Hound hasta que el cabo de remolque se enredó en el timón y se dieron cuenta de que podían quedar parados en el Triángulo de las Bermudas, así que tuvieron que abandonar el barco. Lo que realmente ocurrió y cómo terminó el Wharf Hound en medio del océano seguirá siendo misterio. Se rumorea que pertenecía a un miembro del Royal Iris Yacht Club. El barco realizaba su primer viaje de Connecticut a las Bermudas y luego Antigua. Se vio envuelto en una terrible tormenta a unos 650 kilómetros de Delaware. Los vientos eran tan fuertes que el yate volcó dos veces. Un carguero griego rescató a la tripulación. Abandonaron el barco con una baliza de emergencia encendida. Los tripulantes rescatados afirmaron que vieron que la nave se hundía, lo que no hace sino añadir más preguntas a la historia. ¿Cómo volvió a la superficie? ¿Tiene algo que ver el Triángulo de las Bermudas? El propio Cristóbal Colón informó acerca de la extraña actividad de la brújula en esta misteriosa zona cuando se dirigía al Nuevo Mundo. A pesar de las historias de más de 50 barcos y 20 aviones desaparecidos en la zona, sigue siendo una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este dato resuelve el misterio del Triángulo de las Bermudas. Podría tener sentido, porque cuanto más transitada es la zona, más accidentes ocurren. Pero claro, no es el número de desapariciones lo que hace que el lugar sea tan misterioso, sino la falta de explicaciones y los restos perdidos para siempre. El primer barco confirmado que desapareció en el Triángulo de las Bermudas fue el USS Pickering. En 1800, zarpó de Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El buque navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada de ellos. La explicación más aceptada es que el barco fue arrastrado por una tormenta. Pero como nadie encontró restos del naufragio, nunca lo sabremos con certeza. El mayor buque que ha desaparecido en esta misteriosa zona fue el USS Cyclops. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops zarpó de barbados rumbo a su hogar, en Baltimore. El barco pasó por el Triángulo de las Bermudas en su viaje y… se desvaneció en el aire, o más bien en el agua. El Cyclops nunca envió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación y sin dejar rastros. El Triángulo de las Bermudas no es el único lugar del mundo donde desaparecen barcos o resurgen misteriosamente. Una de las historias más famosas de buques fantasmas es la del SS Baikimo. Este gran vapor de carga fue construido en Suecia. El 1 de octubre de 1931 quedó atrapado en el hielo. La tripulación decidió esperar y consiguió librarse al cabo de un par de días, solo para volver a quedar atrapado en menos de una semana. Esta vez no lograron salir. Un equipo de rescate acudió por aire para salvar a 22 de los miembros de la tripulación. Otros 15 se quedaron en un refugio de madera que construyeron no muy lejos del barco. Su plan era esperar a que pasara el invierno y volver a bordo. A finales de noviembre, una fuerte ventisca azotaba la zona. Cuando terminó, el Baikimo parecía haber desaparecido con la tormenta. El capitán consideró que debía haberse roto y hundido, pero unos días después un cazador les informó que había visto el barco a unos 70 kilómetros de su campamento. La tripulación consiguió encontrarlo y se llevó la carga más valiosa de su bodega. Temían que el Baikimo no sobreviviera a aquel duro invierno, pero al final lo consiguió. Una vez desaparecido el hielo, se alejó flotando y terminó a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Mucha gente dijo haber visto el barco fantasma en alta mar. Algunos incluso intentaron abordarlo para salvarlo, pero el tiempo no lo permitió. La última vez que alguien vio el SS Baikimo fue en 1969, 38 años después de que su tripulación lo abandonara. Todavía podría estar a la deriva en algún lugar del océano. La historia del MV Joyita ocurrió en el Pacífico Sur. Originalmente creó un yate de lujo de madera. Tras prestar servicio durante 20 años a varios propietarios, se convirtió en un buque mercante. En 1955 emprendió un viaje comercial que debía durar unos dos días. Cuando no llegó a su destino a tiempo, nadie se preocupó al principio, ya que en aguas abiertas puede haber contratiempos. Pero un día más tarde, sin señales de socorro del Joyita, era evidente que algo grave le ocurría. Había 25 personas a bordo y sus familias querían encontrarlas. Un equipo de búsqueda y rescate trabajó duro durante seis días, buscando el barco o al menos sus restos en un área de casi 260.000 kilómetros cuadrados. Es decir, una vez y media más grande que Florida. Lamentablemente, la misión tuvo que regresar sin ningún resultado. Parecía que el Joyita había desaparecido sin dejar rastros. Un mes más tarde, otro buque mercante avistó al Joyita a la deriva en el océano, a kilómetros y kilómetros de su ruta original. Y... ninguno de los tripulantes o pasajeros estaban a bordo. La carga también había desaparecido. Los botes salvavidas tampoco estaban, así que la gente debió escapar del barco con la esperanza de salvarse. Resultó que la tripulación había estado intentando conseguir ayuda mientras sintonizaban la radio en el Canal Internacional de Socorro, pero un cable dañado no les permitió enviar la señal a más de tres kilómetros. Aparentemente, cuando abandonaban el barco, la tripulación se llevó el diario de viaje y aún no sabemos qué le pasó exactamente al Joyita. Los familiares de quienes iban a bordo siguen buscando respuestas. Un profesor afirma que debió ser una tubería corroída la que goteó e inundó el barco. Pero lo más probable es que nunca lo sepamos con certeza. En el Océano Pacífico, cerca de Japón, hay una zona apodada el Mar del Diablo. Se cree que es uno de los doce vórtices viles que rodean la Tierra. Algunas personas afirman que en los vórtices viles ocurren cosas extrañas porque la atracción de las ondas electromagnéticas del planeta es más fuerte allí que en cualquier otro lugar. El barco más famoso que desapareció en la zona fue un patrullero pesquero, el Kaiomaru Nº 5, en 1952. El buque se dirigió allí para investigar las naves que habían desaparecido anteriormente y se desvaneció junto con 31 tripulantes. Los científicos no creen que se trate de una desaparición misteriosa. Culpan a la erupción de un volcán submarino de lo ocurrido. ¿Podemos estimar cuántos barcos y aviones se perdieron en el Triángulo de las Bermudas? ¿Han sido sus desapariciones el resultado de errores humanos o fenómenos meteorológicos? Intentemos averiguarlo. Tenemos la curiosa historia del SS Gotopaxi. Este barco desapareció en 1925, cuando viajaba desde Charleston, Carolina del Sur, a la Habana. Nunca llegó a su destino. Años más tarde, en la década de 1980, se encontró un naufragio a 65 kilómetros de San Agustín, Florida. Como los especialistas no pudieron determinar de qué y de dónde provenían, lo apodaron naufragio del oso. Hicieron falta muchos años de trabajo, realizado principalmente por biólogos marinos, para identificar que este barco era el desaparecido Gotopaxi. Esto se confirmó en enero de 2020. Pero, ¿cómo reapareció? ¿Y cómo llegó allí? Ya que este misterioso naufragio ni siquiera estaba en el Triángulo de las Bermudas. Veamos a quién se le ocurrió este término, Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes realmente señalar el triángulo en un mapa? No, y tampoco es un lugar reconocido oficialmente. El Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre sus límites exactos. Solo hay suposiciones con aproximaciones de toda el área, que oscilan entre 1.300.000 y 3,9 millones de kilómetros cuadrados. Según las aproximaciones, la región tiene una forma vagamente triangular. En 1964, el autor estadounidense Vincent Gaddis tuvo la idea por primera vez al escribir un artículo para la revista Argosy. Usó el Triángulo de las Bermudas para describir una región triangular que ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Es bastante difícil calcular la cantidad de barcos y aviones perdidos porque algunos han desaparecido sin dejar ningún rastro. Sus restos en la región no han sido recuperados. Pero las historias grabadas deberían ayudarnos. Las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV, como la del explorador italiano Cristóbal Colón. Cuando navegaba por las aguas del Atlántico a fines del siglo XV, pasó por este lugar. En lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas, vio una enorme llama que parecía estrellarse contra el océano. Más tarde vio una luz inusual parpadeando en la distancia, en el lugar exacto. Como muchos otros marineros desde entonces, su brújula tuvo graves fallas. Pasemos al vuelo 19. En 1945, un avión de la Marina que realizaba un vuelo de rutina también inició una leyenda en este triángulo. Era comandado por el teniente Charles Taylor y está registrado que se perdió en el triángulo sin ningún motivo. Dado que los pilotos no tenían GPS en ese entonces, debían confiar en sus brújulas y realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado volando en una dirección específica y su velocidad. Poco después de completar la tarea, las dos brújulas a bordo dejaron de funcionar correctamente. Los registros hallados después de la desaparición del avión también indican que Taylor no tenía reloj ese día en particular. El informe inicial indicó que el error del piloto fue la razón de este desafortunado evento. Sin embargo, debido a que las personas no estaban satisfechas con este resultado, se cambió a causas o razones desconocidas después de varias revisiones. Un piloto sobreviviente llamado Bruce Gurnon sugirió que atravesó una niebla electrónica mientras pasaba por encima del triángulo, lo que lo hizo viajar en el tiempo. En 1970, cuando ocurrió este incidente, volaba su avión cuando fue rodeado por dos enormes nubes que formaban un remolino y giraban en espiral. Como muchos otros antes que él, notó que sus dispositivos de navegación no funcionaban bien. Cuando finalmente logró salir de esas nubes, descubrió que su vuelo solo había durado 35 minutos, aunque debería haber tomado 75 en total. Y como no tenía otra explicación razonable para lo que pasó, creía que debía haber sido empujado hacia adelante en el tiempo. No solo se han visto nubes de aspecto extraño sobre el Triángulo de las Bermudas. En 2014, un piloto recordó casi chocar con un objeto volador que no pudo identificar. Algunos de estos extraños encuentros incluso fueron grabados. Ese fue el caso de un vuelo de principios de 2015, cuyos pasajeros notaron un curioso objeto flotando sobre el océano. Los pilotos aún tienen que descubrir qué es lo que realmente vieron allí. Ok, no todas las posibles explicaciones han sido tan inusuales. Los oceanógrafos, por ejemplo, también han tratado de explicar por qué los barcos desaparecen en esta zona. Recientemente regresaron a una de sus viejas teorías. Olas rebeldes. Son inmensas paredes de agua que surgen de repente. Si varias de estas olas se elevan simultáneamente, se superponen como un sándwich. Si una sola ola puede alcanzar más de 10 metros de altura y ocurren simultáneamente, se puede crear una ola rebelde que puede superar los 30 metros de altura. Este tipo de olas pueden alcanzar rápidamente incluso a los barcos más grandes. Los meteorólogos también propusieron su propia explicación. Nubes hexagonales. Estos tipos inusuales de nubes pueden generar vientos de hasta 270 kilómetros por hora. Y también son bastante significativas, ya que algunas alcanzan de 32 a 88 kilómetros de ancho. Como tal, las olas dentro de estos gigantes vientos pueden alcanzar los 14 metros de altura. La propia fuerza magnética de la Tierra también podría tener algo que ver. Dentro del Triángulo de las Bermudas, las brújulas apuntan al norte verdadero, el polo norte geográfico. En lugar del norte magnético, el polo norte magnético cambiante. Algunos incluso han explicado que dado que estos dos se superponen perfectamente en el Triángulo de las Bermudas, pueden causar un fenómeno magnético capaz de hacer que los dispositivos de navegación funcionen mal. Se llama línea agónica. El problema es que científicos han descubierto que esta línea se mueve cada año. Puede que haya pasado por el triángulo en algún momento, pero ahora está a través del Golfo de México. Otros extraños fenómenos naturales encontrados a lo largo de la costa de Noruega podrían ayudar a explicar por qué el Triángulo de las Bermudas se ha cobrado tantos barcos. Hay algunos cráteres allí que miden hasta 800 metros de ancho y tienen 45 metros de profundidad. Los científicos creen que fueron creados por burbujas de gas metano. Este gas parece estar escapando de depósitos ocultos en las profundidades del lecho marino. Una vez que alcanza una cierta cantidad, sale a la superficie y provoca erupciones. Entonces, ¿los pilotos y capitanes de barcos realmente evitan esta área hoy? ¿Podría esto explicar por qué hay menos barcos que se pierden allí hoy en día? Pero si alguna vez has volado de Miami a San Juan, Puerto Rico, probablemente sepas que esto no es cierto. En cuanto a los barcos, si la gente evitara el Triángulo de las Bermudas, casi todas las vacaciones en el Caribe se arruinarían. Hasta el día de hoy hay muchos vuelos que pasan por el Triángulo de las Bermudas, por lo que está claro que nadie lo está evitando. Este lugar es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. En la actualidad tiene un intenso tráfico, tanto por mar como por aire. Pero el Triángulo de las Bermudas está sujeto a tormentas tropicales y huracanes que ocurren con mucha frecuencia. Ten en cuenta que la corriente del Golfo, una fuerte corriente oceánica que provoca cambios bruscos en el clima local, pasa por el Triángulo. Además, el punto más profundo del Océano Atlántico, la Depresión de Milwaukee, también se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. La fosa de Puerto Rico alcanza más de 8.300 metros en la Depresión de Milwaukee. Entonces, si lo piensas, todo el misterio es una combinación perfecta de error humano, mal tiempo y mucho tráfico de barcos. Esto fue confirmado por los datos proporcionados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Si miras los porcentajes, la cantidad de barcos o aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas no es diferente de cualquier otro lugar. Las desapariciones no ocurren con más frecuencia que en cualquier región comparable del Océano Atlántico. Las estadísticas oficiales dicen que cerca de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido mientras viajaban por esta región. Esa es otra razón por la que el número total es tan difícil de precisar. Nadie podría describir su rescate en los registros oficiales si se denunciaba la desaparición de un barco. También hay algunos eventos que al parecer no sucedieron, lo que se suma a esos informes falsos. Como el de un accidente aéreo en 1937 frente a Daytona Beach, Florida, del que los periódicos locales sorprendentemente no revelaron nada. Más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido aquí desde mediados del siglo XIX. No encontrarás este lugar usando un mapa, ya que no es una región oficial del Océano Atlántico. Es solo una pequeña área de agua en forma de triángulo ubicada no lejos de la costa sureste de los Estados Unidos. En el siglo XX, este lugar se convirtió en una leyenda. Algunos creen que es el hogar de una base secreta, otros están seguros de que es un portal del tiempo. Los barcos quedan atrapados en una fuerte tormenta y se trasladan al pasado o al futuro. También existe la teoría de que la ciudad de Atlántida se encuentra justo debajo del Triángulo de las Bermudas. Su tecnología crea explosiones de energía y destruyen naves e incluso los aviones tienen la posibilidad de desaparecer en esta área. Todo esto ha llegado tan lejos que si algo extraño sucede en el océano, todos piensan que de alguna manera está relacionado con el Triángulo de las Bermudas. El miedo al triángulo se ha popularizado con libros y películas. A los directores, escritores y periodistas les gusta usar este tema, pero en sus obras solo ves algunas respuestas correctas. Puedes encontrar la verdad sobre este lugar tú mismo si miras de cerca. Pero primero, refutemos las teorías más débiles. Objetos espaciales, Atlántida, viajes en el tiempo… Todos estos mitos aparecieron a mediados del siglo XX. No hay ningún registro sobre fenómenos misteriosos antes de esa época. La gente simplemente notó que muchos barcos se estaban hundiendo aquí, pero luego un autor escribió un libro sobre la Atlántida en las aguas del Triángulo. El autor no proporcionó ninguna evidencia, pero describió esta hipótesis de manera muy convincente. La gente lo leyó y le gustó. A la psique humana le gusta leer sobre algo secreto. Cuando aprendes algo que nadie sabe, te hace sentir especial. Y por supuesto empiezas a creer en este secreto. Así que esta fue una de las razones por las que el libro del Triángulo de las Bermudas se ha vuelto tan popular. Le trajo mucho dinero al autor. Y otras personas también querían enriquecerse de la misma manera. Algunas otras teorías fantásticas sobre viajes en el tiempo y bases secretas han aparecido desde entonces. Después de eso, la gente empezó a hacer documentales. Todos esos trabajos dedicados a la naturaleza mística del Triángulo no se basaron en hechos reales, sino en teorías de otros libros. Es imposible encontrar la verdad en este caos. A algunas personas les gusta conocer secretos, incluso si son falsos. Pero siempre puedes encontrar la verdad si realmente quieres. Simplemente toma cualquier mito e intenta encontrar fuentes que demuestren si es real. Lo más probable es que no encuentres nada más que libros y películas no científicas. También hay cosas más realistas sobre el Triángulo, pero no menos interesantes. Una hipótesis dice que los barcos desaparecen allí a causa del metano. Yacimientos de este gas se encuentran bajo el fondo marino de esta región. A veces se libera de allí y sube a la superficie. Tan pronto como el metano entra en contacto con el agua, toma forma de burbujas gigantes. Luego estas burbujas forman espuma en el agua y crean grandes olas que hacen voltear los barcos. Esta teoría es bastante real y de hecho, este fenómeno natural existe, pero no en el Triángulo de las Bermudas. Ninguno de los numerosos estudios ha confirmado la presencia de una mayor concentración de este gas aquí. La última erupción de metano ocurrió aquí hace unos 15.000 años. Otra teoría realista son las olas rebeldes. Se forman sin tormentas ni vientos. La superficie del agua tranquila puede transformarse en una gran ola de la altura de un edificio de cinco pisos en tres segundos. Hunde un barco y luego desaparece rápidamente. El mar vuelve a estar en calma, como si no hubiera olas. Algunos científicos creen que una corriente marina superficial que choca con un fuerte viento en contra crea este fenómeno. Pero algunos casos registrados no involucraron viento. Otra versión dice que la ola nace gracias al choque de corrientes cálidas y frías. Pero la teoría más emocionante habla del vampirismo cinético que forma las olas. Bajo ciertas condiciones naturales, las olas adquieren la capacidad de intercambiar energía cinética. Y entre todas las olas estará la más grande, la vampira, que absorbe la energía de todas las demás. Cuando se acumula toda la energía, la ola vampira la expulsa. Esto explica la fuerza del impacto y su repentina desaparición. Todas las teorías parecen lógicas, pero los científicos aún no pueden descifrar la naturaleza de este fenómeno. Sí, las olas rebeldes pueden llevar barcos bajo el agua. Pero no solo en el Triángulo de las Bermudas. Rara vez aparecen en todas las aguas de los océanos del mundo. Así que pasemos a la siguiente teoría. Algunos de los que navegaron por este lugar informaron que sus dispositivos de navegación se volvieron inestables. La brújula y la electrónica se estropearon. Se perdieron la señal y las comunicaciones por radio. Necesitamos mirar el triángulo desde el espacio para encontrar la razón. Si usas sensores y dispositivos especiales, verás que el campo magnético de la Tierra se debilita por encima del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Los astronautas de la EEI dijeron que el triángulo recibe más partículas del Sol que cualquier otra parte del planeta. Por lo tanto, la electrónica es inestable en esta área. Pero tales fallas no ocurren con los satélites y otros objetos espaciales que vuelan dentro de la atmósfera de nuestro planeta. Las áreas con un campo magnético debilitado aparecen en todo el mundo y casi nunca interrumpen la navegación. Esto significa que los barcos y aviones funcionan de manera estable en tales condiciones. Pero de todos modos, una brújula no funciona correctamente en el área del triángulo. ¿Será que alguna anomalía magnética afecta a los sistemas de navegación? Esta teoría fue rápidamente refutada. Los científicos revisan regularmente el mapa magnético de esta región y no han encontrado desviaciones de la norma. La razón del funcionamiento inestable de una brújula no es una anomalía. El Triángulo de las Bermudas es uno de los pocos lugares del planeta donde coinciden los polos norte verdadero y magnético. El norte verdadero es el polo norte geográfico. El polo magnético se mueve constantemente alrededor del globo directamente hacia el norte. A veces estos polos chocan y provocan un fenómeno como las líneas agónicas. Si estás por debajo de esta línea, tu brújula se comportará de manera extraña y no te indicará el norte verdadero. Por eso desaparecieron tantos barcos en este lugar a principios del siglo XX. La gente usaba una brújula ordinaria. No tenían tecnologías modernas de navegación y el mal funcionamiento de la brújula podría haber tenido consecuencias desastrosas. Imagina que eres el capitán de un barco en digamos 1901. Tu brújula te está guiando. Sabes que siempre necesitas navegar hacia el norte para llegar a tierra. Luego te metes en el Triángulo de las Bermudas. Miras la brújula y notas que la posición de la flecha ha cambiado ligeramente. Ahora necesitas moverte en otra dirección. Esta dirección es la incorrecta, pero aún no lo sabes. Tomas el camino equivocado y terminas en la región del Caribe. Esta área está llena de pequeñas islas y el fondo del mar no es profundo aquí. Tu barco se mete en un bajío. Quieras atascado y no tienes idea de dónde estás. Así desaparecieron algunos barcos en esta región. Pero si tuvieras GPS, no habrías perdido la ruta y habrías navegado a salvo hasta tierra. Por cierto, ahora en el siglo XXI puedes usar una brújula aquí sin problemas. Esto es porque el polo norte magnético ya no se encuentra con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. Las líneas agónicas están en otro lugar ahora mismo. Pero aún así, por alguna razón, los barcos se pierden aquí y ahora llegamos a la solución más inesperada al problema del Triángulo de las Bermudas. Sí, a veces los barcos desaparecen en esta región. Y la razón de esto es… agua, océano, naturaleza. Llámalo como quieras. Desafortunadamente los barcos se hunden en todo el mundo. No tengas miedo de un solo triángulo. Hay lugares en el territorio del Océano Atlántico donde más barcos desaparecen. Y el Triángulo de las Bermudas ni siquiera está en el top 10 de ellos. Pero ¿por qué nadie sabe de ellos? Es porque la gente escribió cuentos de hadas sobre un lugar en particular. Una de las rutas de barcos más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes adivinar dónde ocurren la mayoría de los naufragios estadísticamente? En un lugar con muchos veleros. Es decir, en esta región. La única declaración verdadera sobre el Triángulo de las Bermudas son las tormentas frecuentes. Pero incluso el mal tiempo y un mar embravecido no siempre hunden barcos. Además, los huracanes a menudo se forman en el territorio del Triángulo. La región de las Bermudas tiene una alta presión atmosférica. Esta presión desvía las nubes de tormenta hacia el Triángulo. Los vientos fuertes y las grandes olas pueden hundir barcos y los relámpagos pueden dañar aviones. Pero esto no es único. Entonces no culpes al Triángulo por todos los problemas. Es un lugar hermoso y pintoresco que atrae a muchos turistas.